Ok mis amigos, por acá les vamos a presentar este tema, se llama Las Medias Negras Esperamos les guste, somos Tercea de Haces y suena Primero que miré, lo más alto sabía la puerta, el hermoso par de piernas cubierto por Medias Negras Desde un banco de la barra, lanzaba miradas tiernas, prometiendo con sus ojos, noches de pasión eterno Y era una mujer extraña, se veía cara a su ropa, me acerqué y le dije hola para invitarle una copa Ella dijo al cantinero, un champaña por favor, y yo dije a mí un tequila, pero que sea de mejor Ella llevaba Medias Negras, eso bien me acuerdo yo, cuando le dije bailamos dijo claro por qué no Su cuerpo ha pegado al mío, la sangre me alborotó, y después de dos canciones en la boca me besó Ahí en un hotel de paso las Medias Negras volaron También volaron mis ansias y en su cuerpo te visaron Y en sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó Solo allí las Medias Negras, que me dejó en el burón Le he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus Medias Negras, pero mi alma se llevó Ok, yo creo que aquí, aquí nos despedimos Somos Terce Haces, somos de ustedes y para ustedes, esperamos les haya gustado Y muchas gracias, estén al pendiente ¡Ánimo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!